Música Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa Pero no sea como yo quiero, sino como Tú Murió Pero al tercer día Él resucitó Él resucitó Él resucitó Él resucitó Celebremos su resurrección Santa Cena 2015 Él resucitó 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 Gracias por ver el video. 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 Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, como fuego ardiente.